Y seguimos con más información en la noche de Canal 26. En este caso nos vamos a trasladar a Venezuela para hablar de la líder de la oposición, María Corina Machado. Sí, porque hoy se cumplieron tres meses. Del 28 de julio, día en que se produjeron las elecciones presidenciales en Venezuela, que la oposición dice y mostró haber ganado esas elecciones. El oficialismo, como todos sabemos en esta historia, se adjudicó el triunfo, fue a la justicia, lo revalidó en la justicia, por supuesto justicia absolutamente dependiente de la dictadura de Nicolás Maduro. Y hoy, a tres meses de ese día, la líder de la oposición, María Corina Machado, emitió un mensaje, dijo que lo hicimos, lo logramos juntos, tengámoslo muy presente todos los días, mientras seguimos luchando por cobrar nuestra victoria. Todos lo saben, ese día ganó el Mundo González y ganó Venezuela. Todo eso fue escrito por María Corina Machado en su cuenta de la red social EX. Asimismo, reconoció la labor de los valientes testigos y a cada venezolano que dio todo hasta su propia libertad para que se ejerciera la soberanía popular y así demostrar al mundo que quienes quieren un cambio en la nación caribeña son una inmensa mayoría. Recordemos que, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, manejado por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, este obtuvo el 51,95% de los votos frente al 43,18% de González Urrutia con el casi 97% de las actas escrutadas.